Cómo estoy viviendo yo mi fe o cómo quiero vivir mi fe mi cristianismo ritualista estilo los discípulos de Juan Estilo los fariseos o el estilo Jesús el modelo que Jesús enseñó bueno vamos a ver algunos aspectos de esto Y podemos enumerar o podemos apuntar ahí algo primero y fundamental a la manera de quien yo estoy viviendo la fe Ya lo veíamos en el versículo 18 donde la biblia dice ciertamente los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban Algunas personas acercándose a Jesús le preguntaron por qué tus discípulos no ayunan como lo hacen los discípulos de Juan y los fariseos Voy a poner ese primer fundamento el verso 18 del evangelio de Marcos capítulo 2 Con la pregunta a la manera de quien nosotros lo estamos haciendo mira la pregunta a la manera de quien y quiero que te la hagas A la manera de quien nosotros lo estamos haciendo hoy en día como en los mismos tiempos de Jesús abundan los religiosos Es decir aquellos quienes aceptan los que comparten o aquellos que aceptan las prácticas religiosas de algunos para decir Wow ese si es espiritual A Jesús se le acercó la gente para decirle si lo usamos en términos populares es tus discípulos son unos carnales Tus discípulos no son espirituales tus discípulos no tienen una relación con Dios Tus discípulos no son gente que demuestra que verdaderamente aman a Dios ¿Y por qué? ¿Por qué no lo son? Porque ellos no ayunan como los de Juan Porque ellos no ayunan como los fariseos Porque ellos no hacen las cosas que aquellos hacen Jesús siempre tenía una respuesta a esas inquietudes Los discípulos de Jesús tenían la particularidad de que rompían los esquemas religiosos Y a mí me gusta eso romper esquemas religiosos ¿Cuál era su meta? ¿Cuál era la meta que tenían los discípulos de Jesús? Disfrutar ¿Disfrutar qué? Permanecer junto a Él ¿Cuál fue su promesa? Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin Su presencia es real en tu vida Disfruta su presencia No mires un montón de contrariedades No mires un montón de dificultades Que te quieren robar la alegría Que te quieren robar el gozo No celebra vamos celebra anímate Despiértate a un ánimo renovado Él está contigo hoy ahí donde estás Disfruta que Él es real Y que la Biblia dice es galardonador de los que le buscan Debemos de disfrutar su presencia Nosotros al saber que vivimos en Él No tenemos motivo para ayunar con tristeza Una práctica del ayuno o un ritual del ayuno era Que se vestían de negro Se ponían como ceniza en la cara y caminaban por las calles tristes Y la gente decía wow Vean a ese que viene de negro Vean a ese que anda como con carbón ahí Todos oscurecidos Pobrecitos están ayunando Están negándose a sí mismos Están martirizando el cuerpo porque quieren ser más espirituales No es eso lo que Dios quiere Ahora cuando ayunes hazlo con la alegría de estar disfrutando Un tiempo extraordinario con Dios Un tiempo para hablar Un tiempo para interactuar con Dios Un tiempo para disfrutar su presencia Es decir es tiempo para alegrarse Es tiempo para alegrarse Es tiempo para disfrutar Y es tiempo para gozarnos en su bendita presencia Cuando nuestro interés está entonces enfocado en el ritualismo Y no vivir realmente en Cristo Caemos te voy a decir a donde caemos Caemos en la frontera En la mayoría de los casos La frontera entre una vida de fe Y la vida o el país de la religiosidad Dios no te quiere como un religioso Dios no te quiere sometido a rituales Dios te quiere con un corazón dispuesto Contrito y humillado ante Él Pero alegre, gozoso de saber Que Él es el Señor de nuestras vidas Los versículos 21 y 22 A mí me llevan a ver ¿Cuáles son los nuevos niveles del crecimiento espiritual Que debemos de tener? Los recuerdo nuevamente La Biblia dice Además ¿A quién se le ocurriría remendar una prenda vieja Con tela nueva? Pues el remiendo nuevo encogería Y se desprendería de la tela vieja Lo cual dejaría una rotura aún mayor que la anterior Nadie pone vino nuevo en los cueros viejos Pues el vino reventaría los cueros Y tanto el vino como los cueros Se echarían a perder El vino nuevo Necesita cueros nuevos Entonces Permanecer en el Señor Cambia nuestra perspectiva de cómo vivir la fe ¿Para qué? Ahora para llevarnos a nuevos niveles De crecimiento espiritual ¿Qué necesitamos hoy? Estar dispuestos a avanzar El Señor nunca Te voy a decir algo El Señor nunca tuvo la intención De que el cristianismo fuese un judaísmo remendado Eso no fue lo que Jesús quiso Que hoy como cristianos Fuéramos un remiendo del judaísmo Sería algo completamente nuevo Fresco Un nuevo pacto Una nueva forma Una experiencia basado en una relación personal Con Cristo Un vestido nuevo El vestido de la justicia Del amor Del perdón De la misericordia de Dios Tejido ¿Sabes a dónde? Sobre la cruz del Calvario Donde Cristo derramó su sangre Por cada uno de nosotros Un vestido de salvación Por eso y termino con este versículo Libro del profeta Isaías Capítulo 61 Verso 10 Que dice Me llené de alegría en el Señor mi Dios Pues Él me vistió con ropas de salvación Y me envolvió en un manto de justicia Soy como un novio vestido para su boda O una novia con sus joyas Entonces el vino nuevo representa el gozo Representa la vitalidad Y el poder de la fe en Cristo A plenitud Para cada día en el Señor No andes con remiendos No andes en ritualismos Vive una vida fresca Alegre Victoriosa Que es a lo que Dios te ha llamado El novio está presente El novio está presente Es Cristo Jesús Y debemos cada día celebrar Sus misericordias Padre yo oro Para que esta palabra Que hemos traído en este momento En este tiempo Pueda llegar al corazón de cada uno Señor Entendemos que tu buena voluntad Señor No es que estemos sometidos a rituales religiosos A prácticas dogmáticas y estructurales Señor Para poder tener una relación contigo Porque lo que estás buscando Es un corazón humillado Un corazón contrito Un corazón dispuesto delante de tu presencia Señor lo que estás buscando De cada uno de nosotros No es algo externo Sino que lo interno Señor Pueda mostrarse Puede evidenciarse en lo externo Una vida tocada Una vida transformada Y una vida cambiada Por el poder vivificador De Cristo Jesús Que tiene el nombre Que es sobre todo nombre Él es Rey de Reyes Y Señor de Señores Disfruta Y ama su presencia Una vidaimbabar No es alguien que no es De hecho ¿Qué diablos